Las trampas del amor, cosas de la vida que te han pasado Todas las desdichas que arrugan el corazón Pediste perdón si alguna vez has lastimado No todo lo que hiciste lo hiciste con razón Vos sabés muy bien cuando nos viene errado No solo lo que late es el corazón Cosas de la vida que te han pasado Heridas que nunca se han de cerrar Son las que te hicieron ver más allá del cielo Son las que te hicieron ir más allá Cosas de la vida que me han pasado Heridas que nunca se han de cerrar Y aquí en corazón giraste al dos por cuatro En este tango guapo y sentimental Ah, el tango siempre está Lo siento acá ahí, nacés, crecés Digamos, crecés escuchándolo por abuelos, por viejos Entonces es como que te queda Viste, es casi como el fútbol Está ahí, viste Empezamos haciendo unos tanguitos que yo tenía galeta Mientras le puso música Después se rearmó la orquesta con el tío Y ahí arrancamos y empezamos haciendo los tanguitos Siempre hacemos tango nuestro, viste Música galeta propia de la orquesta Date cuenta de una cosa La verdad no es novedosa Aprende a mentir Un gorrión, un bobicón Tiro el amor al carajo La plata trantajo El no tiene solución Macho es el que la tiene El que la tiene puesta El que la tiene puesta Está en el banco Nación Sentimental Date cuenta de una cosa Contigo pan y cebolla No me hagan reírme Porque no Música Y las mujeres son mujeres Eso que te quede claro Cuando te venden el culo Porque pagas al contado Este problema No tiene solución Las mujeres son mujeres Y volúmen a ser varón Sentimental Cuando se da la oportunidad Podemos mechar cosas musicales O cosas con... O mismo con las letras Que imparenten con otra cosa Como el caso Pecado Rabioso Céppelin Qué se yo No sé El Rey Pereira Lo de Brasil Y no sé Buscan siempre cosas Para que tenga algo más Está bueno Date cuenta de una cosa La verdad no es novedosa Aprendí de mentirmente Maestro Adiente y pasión Maestro Quiere un sobrazo Morir ¿Está bien? ¿Tienes otra pregunta? ¿Está bien?